La chingaste tulas Dale Me tapo la puerta, me tapo la puerta Voy atras, voy atras, voy atras, voy atras Voy atras, voy atras Viene un vato, un vato, un vato, un vato, un vato, un vato, un vato No, no pude agarrarme Un vato cayó en el techo, wey Aquí hay un vato En mi marca Van todos del lado izquierdo juntos, wey Todos del lado izquierdo juntos Jueguen lento, jueguen lento Por ahi hizo un one shot, por ahi hizo un one shot Hizo cambiar el escudo Nice try wey, nice try Nice try, nice try Mega Drosson aqui eh Abajo tenemos zona Ahi si Estan yendo para atras estos Entonces hay que agarrar mas espacio ahi o no Oh hay un equipo abajo del puente eh Osea Carajo Wey esta peleando Vamos a tener que rushear toda izquierda para entrar free wey ¿Me siguen o que? Si 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 dale dale Estan por aqui wey Aquí mira Aquí mira Vamos a lanzar wey Voy al camion Hago en el de Ven 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 Si 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 ven 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 Vamos 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 Si nos tienes que culpare Vamos 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 Estan ahi están ahi están ahi Estan ahi están ahi Estan ahi Estan ahi Estoy bien eh Se unió, se unió, se unió, se unió. ¿Los pusimos o qué? Pusalo, pusimos. 50, roto, roto, roto. Muerto, muerto, muerto. Puse una arca ahí. Otro palmito. Se está matando a mí. Ahí la ulti. No, lo pusiste a mí. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. ¿Dónde estaba, cabrón? Perro duró mucho ese wey. Yo no sé. Es que se fue pa' tu lado, se volvió. Han pegado algo, porque te pegan de lejos, wey. Les voy a tirar ulti, les voy a tirar ulti. Tienen tirados, tienen tirados, tienen tirados, wey. ¿Dónde? Marca, marca, marca. Cayó uno. Muertos todos, muertos todos. Ok, ok, ok. Es ulti. ¿Quién es? De mi, de mi. Ok, ok, ok. Deja que entró en mí. Hay que decir globos, globos. Sí, globos, globos. Rápenle a la verga, Storma, wey. Puta madre, wey. Estamos operando. ¿Hay gente aquí? ¿Nos tienen joldeado ahí? Sigan ahí. Hay gente acá abajo, hay gente acá abajo. Pones, iba. ¿Y caemos acá? Polo, polo. Me rompieron, eh. Me gilé abajo. Haz, 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 haz. Haz, 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 haz. Lo están rompiendo, lo están rompiendo. ¡No se rompe, no se rompe, no se rompe! ¡No se rompe, no se rompe! Me lo rompieron, wey. Fuck. Está bien, está bien. Ya no pasa nada. Vete, 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 vete. Me están dando. Voy a cargar aquí, voy a cargar aquí, voy a cargar aquí, wey. Ah, fuck. Corre, tripad. Corre, corre, corre. Vete, vete, vete. Vete por toda izquierda. No, no puedo, no puedo, no puedo, wey. Un knock, un knock. ¿Puedes holdear ahí un hoyito o algo? No, perro, haz la verde, wey. Puta madre, wey. Es que jugar IVAC está muy cabrón, wey. No, wey. They're still left there. They're still left. Look, 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 look. We need to kill them. On the rock. I think I'm going to wall this. I'm going to wall this. We should kill this. We should kill this. Walling. Come, 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 come. They're all dead. They're all dead. We have to rock the player. One dead, one dead. One dead, one dead. One dead, one dead. I wiped that team. They're all red armors, though. I have no banger. I'm watching left. I'm watching left. I'm watching left. They killed him. Three swats. It's two swats. That team's all red over there. It's not good, though. We need to go back. On our back, on our back. Dead, dead, dead. Betting, betting, betting. That's it, that's it, that's it. That's it, that's it. Okay. I'm going to grab this box. We need to kill away for a second. Unless we can get close on the fucking... Behind us. No, just kill behind first. Stay, 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 stay. Okay, okay. I hear you. We just got 40 guys in the fight. They're getting aimed. They're getting aimed. I need to play up. I need to play up. I'm swinging left so they can't fucking go run away. Almost killed on. Where did you push? Kill 2, kill 2. Push, push, push. Yeah. I did so much damage. So much damage. Fight, fight. Kill 2, kill 2, kill 2. Let's go. Keep fighting, Kirby. Keep fighting. On me. Dead. 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 Trazen on, there has none. Bang is low. Bang is hit like 60. You win this. You win this. You win last one. Last one. Keep fighting. The hell? I did so much damage. Light arch. Let me shield. Oh my god. Good win. Good win. Good win. Good win. Good win. I did nothing there. Let's go, baby. Let's go, baby. Me hicieron mierda. Usame, usame. Usame, 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 usame. Usame, 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 usame. Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Te estoy curando, güey. Usame, 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 usame. Nice, nice. Qué buena, perros. Cuérdate, loco. Ve a la izquierda, ve a la izquierda. Ve a Dorito, va a Dorito, va a Dorito, va a Dorito. No dejes que se acerquen. Wey, roto un batón. Vamos, wey. Ya estoy curando, ya estoy curando. Van a avanzar sin pedos, eh. Pónganse varias. Usa el muro, güey. Me estoy yendo a Dorito, estoy yendo a Dorito, estoy yendo a Dorito. Casi roto uno, casi roto uno. Me tengo que meter más, güey. Tienen que acercarse ya. Me tengo que curar. Hay uno, no me importa, dos me importa, dos me importa. No tengo, no tengo ganas. Wey. Buen ulti, buen ulti, buen ulti. Uno adentro con Servi, dos con Servi, dos con Servi. Amigo. Ahí, 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 ahí. Estoy, me pegaron, tiro, tiro. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy poniendo una... Estoy poniendo una... Estoy poniendo una... Tiro ulti, tiro ulti, rompe eso. Rompi. Ahora aquí en la escalera. Voy a tirar una, voy a tirar una. Casi quebrado, seguí la. A62 Fletch. Está piqueando ahí en la... Le pegué 50. Tira campo, así puede, 55 este. Me subió, me toqueo, me toqueo, me toqueo. Voy a tirar una, te estoy viendo, eh. Te estoy viendo, te estoy viendo, eh. Tira una termite, me va a piquear, creo. Me piqueo, me piqueo, bro. No... Llegó otro team, creo que llegó otro team. Sí, llegó otro team. Le 36 Fletch. Se va a morir ese... Lo maté, chiquit, lo maté. Se murió, se murió. Hay otro acá adentro, güey. Te metió uno. Lo puedo rematar, creo, güey. O no sé si está en la escalera. Está acá, no. Lo está intentando revivir, güey. Hay gente en esa casa, ¿no? Perro, ¿por qué fuerzan esa mierda, esos cabrones, güey? No sé, güey, no sé. ¿Por qué mierda fuerzan eso, güey? No crees que te hagan ahí. No crees que te hagan ahí. ¡Vean a los de enfrente! Güey, salgan a los de enfrente, güey. Vamos a tener que pelear con ellos, güey. Que no te rompan. Aguas, aguas de allá, güey. Voy a tirar, güey. Te tiro, te tiro, te tiro, te tiro. ¡Lado izquierdo! ¡Lado izquierdo, aquí! Aquí está bien, aquí está bien. Estoy safe conmigo. Mates, mate, mates, mates. Haz la mate, piquea. Güey, 131 atrás, güey. Tengo lift, tengo lift, tengo lift, tengo lift, pongo lift, pongo lift, güey. ¡Vacate a atrás de los moques, güey! ¡Oh, mira, mira, güey! No, es que la wild era un poquito más abierta, güey, para que nos diera un poquito más espacio. ¡Está en el baño! ¡Bien, ahí está! ¡Nos vemos que haya hota, hay que matar! ¡Nos vemos que no hayan! ¡Vamos a la neta, nos vemos que no hayan! ¡No hay pin! ¡S stay fin! ¡S stay fin! ¡No nates, no nates, no nates! We need to wipe that I'm looking for you Nice Do we have our eyes and all? I'm batting, I'm batting We're safe here We're safe here We need a Q, we need a Q, we need a Q Swing in Go to attack Nice fucking try Nice fucking try, that's such a good game It's Elevate, SKT2 Kate already goes down Now Crows and Trez, they're going to have to stand out But Sheila makes her move Try and finish off a few of those thirsts It's Trevstax versus Zach And Trevstax takes the win The last second 50-50 straight on Honorable 3v3 One shot, one shot 120, 120, 120 120 120, 120, 120 No, taparon, güey Voy con ustedes, voy con ustedes, voy con ustedes Tenemos dos One shot, one shot, 118, 118, 118 De izquierda tengo un batto Estamos curando, estamos curando, estamos curando Está en el bin, está en el bin de la derecha Ya no tengo balas, ya no tengo balas, ya no tengo balas ¿Por qué estoy haciéndome el putazo? ¿Qué pasa contigo? No, ya no pase, güey Hay que subir, hay que subir, hay que subir Güey, dale, 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 hay que subir Si puedes venir tú las... Ya estoy intentando, pero creo que no voy a alcanzar al... 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 Se alcanza, se alcanza, se alcanza Ya también van a intentar subir, güey Dale, ya subí, ya subí ¿Puedes levantarlo? ¿Puedes levantarlo? Hagan bait nada más, hagan bait nada más No tengo balas ligeras, ¿eh? Suben Dale, dale, dale Suben todos, suben todos conmigo No, 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 no Me tiré, me tiré, me tiré Te la sacás, te la sacás ¿Quize tirarme? ¿Quieres que tirarme? Es que acá... Hay un equipo acá Yo creo que nada ahoraauge sin chances Tierra aquí, pero... Llegamos muy temprano No sé, güey... No, no... Yo creo que más adentro de Siphur, güey Eh, más adentro de Siphur Cállmate güey De fe hijo de tu p*** madre Maybe los quieren empujar tus pendejos Ah wey no mames wey Tengo Phoenix wey Tengo Phoenix también Wey nos dejó un tiro Nos dejó un tiro wey A la verda Aguas 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 Vamos a vergueros nosotros wey Vamos a tirar ulti Comió, comió, comió wey Buena ulti, buena ulti eh Otan, otan, me flex, voy a kill el desnivel wey Cierra aquí, cierra aquí wey ¿Ambrió? ok Aquí, aquí, aquí Vienen, vienen, vienen wey 100 a 1 wey, digo 60 a 1 wey Hay que salir Rompense ulti wey Me ha killao, me ha killao Pégale, pégale No tiras, no tiras, no tiras Atiro una, atiro una wey Abajo, abajo wey Verga Le pegas, le pegas, le pegas Le pegas flex Casi roto otro wey Remata, remata jet Remata, remata wey No wey No tengo uno Cinco, cinco Están reviviendo creo wey Les estoy pegando eh Voy a poner el humo aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Estabilicense Solo me quedan tres pilas Me quedan dos cells a mi Una cells Taneo Tengo una cell No se, dos cells No pega No pague con yo ¿Quieres el lance o chiquiris? Agarreme Sí, sí, sí What the fuck is this zone? We really need this door control out here And it's a few team on the height We just, I mean I need you to get You don't think we can get loot? Doesn't there is a How branded would it be Like actual question How branded would it be for us to go up and just Kill this team on top? I don't think we should bro We have our door to come out of We just need to force this fuse team We just need to kill this fuse team We just need to kill this fuse team Right here Right here Right here Right here We just need to be perm-washing this fuse team Yeah We always need to run I don't know We have one We need to go up and just check it out Mátamos The connection Vamos a ganar el torceis, man Un tiro, un tiro Un tiro al de la izquierda, buena, buena Un tiro al de la izquierda El otro, el otro, el otro Dejame, el otro, el otro Dejame, el otro Dejame, el otro Dejame, el otro Si no puedes acertar a mí Pueden jugar abajo del puente Dejame, el otro Dejame ahí Ok, ok Dejame a la derecha Acá viene piedra, puesta piedra Soy yo, soy yo Tienen un team arriba Y'all got it, y'all got it Got the bank I'm not close right I'm not close right They're playing the ramp They're playing the ramp right here around the corner This, this I don't know how cool this is I don't know how cool this is Send me one, come back, come back, come back We're now, we're now We're now, we're now We're gonna wall now, we're gonna wall now Break that, right? I killed two outside Come outside, come outside On me on the left, almost cracked that harassment Get up, get up, get up, get up I can't see shit Everywhere, 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 literally everywhere I'm not on, not on Yeah, yeah Behind you Another one I can't see it See your best, see your best Oh good, oh good, nice try, nice try They've already got a knock on to Stunny From drop in gaming The trade comes through But Vosky and C. Davis Making that switch Can they get a map win here? Firing into the dark veil Very low on health And able to encompass the enemy Redeem take map number three Pastelve On the left 很多 Toya If you're gone your early For back Your few Toξ To To What To 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 To